Mario Kempes y Fernández El segundo partido Oye, Mayón, Vigila Estuvo a punto, ¿eh? Un partido Me voy a ir para acá, me voy a ir de visita Por si, Luna Me voy a ir para acá Internacional Ah, ya, entonces el hijo El hijo del clásico Y no sé qué es Juan Pais No sé qué es Juan Pais No sé qué es Juan Pais CD R, B Y va a salir Ahora seguimos, voy a... La transmisión de ESPN El partido este Mucho Barcelona Lionel Messi El Real Madrid El Real Madrid Encima ¿Qué tal? ¿Cómo le va a perder? El Real Madrid Para llevarles las emociones de este encuentro ¿Qué tal el partido del Real Madrid? Este es bastante complicado por lo parejo que se encuentra Pelota de Dani Alves Alexis Sánchez Paso, muy fácil Un centro que tenía buena pinta, termine nada El Real Madrid Le ganó por el cielo Este no Ronaldo Se van a cercanas, vienen con oportunidades claras Solo corre el topique El Real Madrid El Real Madrid Sí Sí Franco el hombre Ok Sí Uy, tu pregunta, metió Se viene el bombazo Lanza, pa'o, desilparo Hoy, la mamera de sacar el varón desesperado El Real Madrid Olida El Real Madrid El Real Madrid Empieza el contragolpe Estaban armando bien la contra Al final no llega nada Cristiano Coroneldo Está reventando el... El Real Pepe Estefano, Gento, Pucas Esa generación de jugadores Que le dio al Real Madrid tanta gloria En el torneo continental Más importante para esos nombres Se escapa y puede ser Se ve que la puede cruzar Le va a luchar al gol, ahí para el balón Un golpe Alexis Ahí está la lucha con el balón Deja la defensa en el camino Levantar la pelota Para recibirla No es un tuxil Pierde la pelota con el rival Tuxil No es un tuxil Se va corriendo que la pelota es un tuxil Pero que hizo? El torneo de los gols Pero que hizo? El torneo de los gols El torneo de los gols Se quita otro jugador del camino amarillo Y que se parece a otro El torneo de los gols El torneo de los gols Y el torneo de los gols El torneo de los gols Y el torneo de los gols Ese es un buen marido El torneo de los gols Son un árbol de los gols Y el torneo de los gols Y el torneo de los gols Se puede colocar encima Es una oportunidad enorme. Yo creo que este pase no lo van a poder repetir. Parecillo. ¿Qué te cuento con la pieza? Quizás por acá encuentre la oportunidad. Mira. Lo dejó como está con sembradío. Cesc Fabregas es un jugador completo, el mejor amigo de cualquier delantero. Vasily. Hablaba de la pasada en un show. Presunto a Chile. Buscando el costado. No hay defensa para meter la pierna Oh si, que buen pase Cristiano, vence Mago No, 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 no Que buen pase No, si, no Fuera de gozo Tuviendo pase 2, se abre el cancho para Cristiano Y le queda ahí a vencer Arranca nuevamente el partido 1-0 Alexis Muy buena devolución Entra el jugador y Cristiano ya tenga una Pepe Interceptado ¡Oh, que azul, Alexis! Su pila Se ve muy grande No es, no es, no es habilidoso Ya viene su compañía No es, no es, no es Se ha equivocado en el traslado Como van, que real, Aéreo Y como se le va al Barcelona Esa pelota que se va, la Peralta Esa es, no es, no es, no es Mira Con la pelota Salga de Musso Cristiano Como se le va a subir Como se cobró el defensor Tiene pozo para sacar el cintro ¡Venga! Con la pelota Sergio Busquets ¡Venga! El jugador recibe apoyo Sergio Busquets Desencontropezo Mési 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 María Ahí se vienen a la contra Esas pelotas los dejaron ¡Pum! ¡No! ¿Qué te pasaste? ¡Aquí es de María! ¡Oh, chaval! ¡Pase! ¡Vuelta en la barrida! ¡Pum! ¡Pum! Viste a Leonel Messi Este es Cristiano Ronaldo Y el árbitro inicial Llega la primera parte De este rumbo a Ciro Un partido después de 45 minutos Bastante chato Sí La verdad es que hay un punto de disparo Pero ¿Y ya la no? ¿No se dice? ¿No se dice? Creo No se puede Sí, bueno No se puede 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 Ah, igual Bueno Bueno ¡Vuelta en el árbitro! Arrancamos la segunda parte Que fue ese de Alexis Sanchi Que fue ese de Alexis Sanchi Que no la bombásticó Que no lo requiere Uno más y otro más Si la empiezan y no la regalan Esto es solo de peligro Y le dicen Y le dicen Y le dicen Y le dicen La pelota Pero también La marca pegajosa Contra la Viene el Messi Sanchi 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 Y le da un toque En la pelota Sanchi No, Arquiro No, Arquiro Que sí, que sí 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 ¿Se puede Y le dicen El arquero ¿No? No se No se Está diciendo Cascando Alexis Sanchis Vamos a ver Se vende un servicio Lleno de veneno ¡Uy! Se saca todo el otro ¡Aquí de María! Cristiano Renéu Ahora Jordi Alba Sesfábregas Es una gran intercepción De pelota Se puede armar la contra Va por afuera Y sale para un tiro De esquina ¡Oh! ¡Fuera, Marta Yolko! ¡Fuera, Marta Yolko! Se vio un suerte Yolko Con la pelota Sabio Alonso Sabio Alonso Cristiano Con la coche Lo veo jugar un sí ¡Uy! Esta ha sido una entrada Muy, muy fuerte Puede ser de conectación Se puede discutir Si era tarjeta o no El árbitro recurre a una decisión Arriesgada también Y la muestra Yo no estoy tan seguro Transporta la pelota Zona de ataque ¿Qué? Muy buen anticipo de balón Se abre el paro Está expectando el disparo ¡Alexis! ¡Ojo! ¡Alexis Sánchez! ¡Alexis Sánchez! Bueno, ya podemos decir Que lo contrario Miren, afortunados Porque rara vez falló Uno así ¡Ojo no le creyó Xavi Alonso! Xavi Se barre con contundencia ¡Marcilo! ¡Mira, leío Marcilo! ¡Con la pelota! ¡Ojo! ¡Dos goles de pertenece! ¡Fuega el balón de vuelta! ¡Marcilo! ¡Empiecen a grabar señores! ¡Este es una orquesta! ¡Lomita! ¡Ese es una buena pelota! ¡¡No, M... ¡Ni, mí, 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 mí ¡De disparó! ¡Pero eso lo podrá! ¡Pero eso locurra! ¡Ostil! ¡Pero eso lo muere! ¡Uno más para que la ventaja sea aún más clara ¡Astil! Pomnio ahí el putona ¡Ostil! ¡El chido increíble! ¡El remol lebery le instincts ¡Astil! no puede perder el pelotazo y el jugador aprovecha el regalito se le están prestando el balón que es campeón de dueño y se le avanzan todos a darle vuelta a la página la contra termina en nada Pésimo servicio Cristiano Ronaldo en este encuentro jugando como nos tiene acostumbrados Cristiano está prendido el Cristiano la juega el balón y regala la pelota esa idea es buena Samy en la pelota y voy a malito que se le llena el pasador hombre, si se le la puso para que lo hiciera con la pelota Samy en el show Cristiano Ronaldo con la pelota la pelota Cristiano Ronaldo le traigan la limosina por favor con quien clase la jugó los defensores no le quitan el ojo la pelota la pavada con Bici se puede ligar se viene un lateral inicia mala la entrega del balón ahí tú inicia inicia en la pelota Se lo peló, Dios María. ¿Los mandaron para arriba? Sí, sí, sí. Para la fiesta de esquina. ¡Oh! ¡Casi gol! Se está intentando eso como en 7 partidos le sale. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. A ver si que me salió. ¡Ay! ¿Qué? Sí. 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 Acá le ha faltado el técnico individual. Sí. 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 Sí.